La verdad del terremoto de Turquía que tienes que saber La cifra es perturbadora Más de 45 mil personas han perdido la vida tras el terremoto El cual se dio en Turquía y afectó ese país Pero también así, las imágenes son devastadoras Pero hay una verdad, la cual necesita saber que lo pudo haber cambiado todo Y es que se ha revelado que una zona llamada Ersin A pesar de estar situada en donde el terremoto se sintió con más potencia No registró ninguna persona sin vida Sí, incluso en otras zonas donde el terremoto no fue tan fuerte Hay varios fallecidos Pero a diferencia en Ersin, no, nadie falleció por el terremoto Pero ¿por qué Ersin se salvó y otras partes de Turquía y de Siria? Aunque el terremoto no llegó a ser tan fuerte Aún así, estuvo la devastación La situación en Ersin es tal que incluso llamada la ciudad milagro Donde el terremoto apenas causó algunos daños Y hasta se ha convertido en el refugio para los sobrevivientes del terremoto en Turquía Es así que en Ersin, el terremoto simplemente fue un mal susto Pero ¿cómo puede ser que en ese lugar apenas haya habido pocos daños? La respuesta es porque ahí se aprendieron la lección Y es que en 1999 se dio un gran terremoto en Turquía El cual fue devastador y también dejó decenas de fallecidos Y a partir de ese momento, el gobierno de Turquía tomó medidas de construcción Las cuales en Ersin sí se siguieron Pero en cambio, en otros lugares de Turquía no fue así Es por eso que cuando le preguntaron al alcalde de Ersin ¿Por qué su ciudad había sido un milagro? Este hombre llamado Okes, el Mago Soklu, contestó de la siguiente manera Yo no he autorizado ninguna construcción o actividad de construcción ilegal Ahora bien, por otra parte, los geólogos también han revelado Que la condición del suelo ayuda mucho Y que con eso tienen ventaja Pero que al final, las construcciones que sí siguieron las reglas Tuvieron más posibilidades de sobrevivir y no derrumbarse Es así que a diferencia de Iskederun Una ciudad sumergida en el caos Con incendios en el puerto y agua del mar inundando sus calles y edificios O Antioquia, que está tan destruida Que parece que ahí llegó el apocalipsis Ersin continúa en pie y casi no tiene daños Es así que Ersin tuvo dos ventajas Estar en un terreno muy sólido Y que ahí sí se siguieron las reglas Y es que las construcciones ilegales llenas de corrupción Son muy comunes en Turquía Y es que, por ejemplo, hay edificios Que les dieron la oportunidad de construir cuatro pisos Y terminaron siendo de siete Y no siguieron las reglamentaciones Esto debería ser un aprendizaje en tres sentidos En primer lugar, donde tiembla, va a volver a temblar Ya sucedió en Turquía en 1999 Donde hubo un terremoto brutal y se volvió a repetir en 2023 Y lo mismo pasa con Japón, México, Estados Unidos, Chile, en fin Pero en segundo lugar Aún así, los geólogos tienen que revisar el suelo de las ciudades Y donde el suelo no permite ciertas edificaciones Que no se hagan Porque al final, cuando haya un desastre Van a terminar cayéndose Y por otra parte, si hay terremotos Aunque el suelo es bueno Se deben seguir las normas de construcción Tanto los dueños de los edificios Tanto los constructores Como las autoridades Deberían de seguir las reglas Y no caer en corrupción Porque ésta termina cobrando vidas Y es que los expertos son claros Muchos edificios de Turquía No debieron de caerse Y se cayeron Porque los constructores Los dueños Y las autoridades Lo permitieron Ahora dime ¿Tú qué piensas? Te repito Esto debe servir de lección Para aprender de la historia Y saber dónde ocurre un desastre Lo más seguro es que ese desastre Volverá a ocurrir Y prepararse para ello Donde tiembla Va a volver a temblar Donde hay huracanes Van a volver a llegar Tornados Se van a volver a presentar Inundaciones Van a volver a llegar Y así Entonces Hay que prepararse Porque la historia se repite En segundo lugar Hay que investigar Las condiciones del lugar Como por ejemplo En este caso El suelo Y sabiendo las condiciones Poner medidas estrictas Que se cumplen Porque si no Pasan tragedias como éste Ahora dime ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Y esto es Demente Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye